No es lo de la altura, que en eso tiene razón. Este juglar tiene pena, porque quiere escribir un poema y no le viene la inspiración. Oh, ya llegó. Empecemos el fregón. A ti te canto, Granada, que en febrero te revistes de la nieve que se escapa por el paseo de los tristes. A ti te canto, Granada, que al llegar el carnaval apareces perfumada para engañar al carnal. A ti te canto, Granada, a ti te vengo a pregonar con piropos de comparsas disfrazado de juglar. Con mis versos esta noche en tu boca me convierto. Si se escapan mis reproches serán tus sentimientos los que huyen de este cofre que me guardo en los adentros. A ti te canto, Granada, a ti, mi sultana mora, la misma que se encarama cuando la luna se asoma a las colinas de la Alhambra, soñando en ser su sombra. A ti te canto, Granada, con palabras de juglar, palabras que van cargadas de tu callada verdad. Muy buenas noches, carnavalesca ciudad. Dejen que les dé la bienvenida este curioso juglar que jugando con los versos ha venido a pregonar las delicias de una fiesta de caretas y disfraz. Las coplillas y cupleses que estas paredes oirán solo son el recuerdo de un pregón que pasará, pero son el inicio de la fiesta del carnaval. Así pues, este juglar inquieto os agradece al llegar el gesto de venir a oír lo que os viene a contar. Pocos méritos he reunido, ya no hay marcha atrás. La presentación ha terminado, el pregón va a comenzar. Todo hay que decirlo. Qué curiosa medida dejar que este periodista os diga en este hemiciclo pregones carnavalistas sin hacerme demasiado el visto por los sitios de comparsistas. Pero esta es la decisión que libremente habéis tomado, espero salir del follón, de este carnaval pregonado por gente sin signes a mogollón. Sé que soy de pregoneros quinto, sé que hago el número cinco, y en este verso no rimo. Yo pensé estar callado, aunque luego dije, gachón, ¿cómo te quedas callado si esto es del carnaval el pregón? Y no hay pregón que sea callado, ya sea por definición. Bueno, sube arriba, dile salvo, no me sea el mariposón. Bueno, más bien ha congojado, que estamos en este salón y aquí hay que ser muy bien hablado. Empezaré poniendo todo en su lugar, que ya es empezar mal. Primer año en el gobierno y rebajamos el dinero al carnaval. Señor Torres, concejales, no sabía que el consistorio no me lo tomen por dios a oprobio como en las superficies comerciales a cien rebajas a raudales. ¿Qué es tiempo de descuentos? Ya lo saben en todos lados. ¡Paga uno! ¡Lleva un ciento! En los escaparates, reclamos. Pero no es bueno que el ayuntamiento haga de las ayudas saldo, porque puestos a descenso, si es cuestión de presupuesto, ustedes tienen los sueldos altos. ¡Quietos! ¡Quietos! ¡Que nadie piense mal! Créanme que este jublar no quiere tener problemas. Y no le duelen prendas reconocer las cosas buenas que hasta ahora se han hecho. No me hago bien, ¿qué pienso? A ver, a ver, un aparcamiento, un buen montón de proyectos que no se queden bajo tierra como el tranvía y el soterramiento. Estamos en el salón de plenos, el lugar donde vuela el pendón, un pendón de altos vuelos cuando se asoma el balcón. Y ojo, mal pensados, que cuando digo pendón me refiero a la bandera que con tan gran relumbrón se saca a la calle dos veces, la importante en enero, el día dos. Para alguno, de la cabeza pelón, levante su brazo derecho y escapando de su sobaco el odor y grite ¡Dios, paña! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Digo yo! ¡Que mira que granada chica! ¡La madre que me parió! ¡Que mira que granada chica y tener tanto zachón! ¡O no es mala suerte, señores, que tengamos aquí la sede de la fe de la Jons! Ya que me pongo y hablo de este ilustrado pendón, hay que ver que jaleo cuánto tiempo en el error de creer que la banderita con los católicos reyes llegó cuando parece fue traída por un Austria menor. Y es que aquí todo es mentira, que no hay exposición. Del ave ya ni hablamos. La segunda circunvalación, las autopistas que no avanzan y en Granada llegar por avión es más difícil que cruzar de punta a punta al carril del Picón en plena hora punta. ¡Quieto todo el mundo! ¡Uy, qué expresión más tejera! Ya tenemos a nuestros males una solución popular que de Madrid nos abate y cuyo nombre es Pilar del castillo el apellido y con ella nos va a llegar la nieve a la sierra y el gemil se va a navegar. Solo requiere un detalle, que la hemos de votar. Ella se sabe las calles de los barrios de la ciudad que al final será muy granadina. ¿Será por esa cuestión tan fina por la que tiene tanta mala joya? Y ya que estoy en el intento no puedo pasar por encima. Debemos de hacernos eco de lo que ha sido la gran noticia de este año en el reino. La gran boda de Leticia quien va a tener por suegro al rey de las hispanas provincias. Ya me imagino a Felipe mirando en el almoneda pensando en esa hipoteca que algún banco le autorice o mirando la corta lista de los que acudan al convite un menú con entremeses uy, pero ¿qué me dices? Entremeses variados y hasta un pollo resfriado y digo yo que estoy pensando ya que me caso este año ¿por qué no lo hacemos juntos? Felipe, Leticia, Majos a mis padrinos no les importa seguro que es más barato. Así le digo al que mande para ese 22 de mayo que cuando saque las cuentas para pagar tanto bato despista algunas ferrillas y me pague a mí algunos platos al pueblo le dará lo mismo puesto sachear el rato ¿qué más da pagar una boda que pagar tres o cuatro? Y ahora te hablo de casas de hipotecas y vivienda ¿cuánto tendrá de letra el príncipe de las España para pagar su hipoteca? Que son muchos en mi tierra los que se compran una casa dejándose las entrañas en los bancos de miseria que este jublar se revela cuando escucha que los jóvenes de las casas paternas no vuelan hasta más de los 30 pero ¿dónde van a ir si lo que tienen por renta se les gasta enseguida antes de la primera quincena? ¿de qué sirve tanto título de la universidad tanta carrera para trabajar con una moto jugándosela en la carretera? pero tenemos un ministro el señor Cascos que lumbrera que un día va y nos dice hay más pero tenemos un ministro el señor Cascos que lumbrera que un día va y nos dice que seguramente no quiera el que casa no ha comprado pues usted disculpe don lumbrera tengo un contrato basura trabajo una noche entera por dos duros sin seguro como un joven cualquiera y me cuenta cómo compra casa, coche y una cochera por cierto y ahora que hablo de tantos temas que repaso ¿creen que dejaré en el olvido ese fenomenal atasco no ha mucho tiempo vivido en nuestra amada circunvalación? ya quisiera al jublar decir sin temor a equivocación que en Granada no hay problemas pero y su circulación que el tráfico aquí es de pena los hara hasta Frodo Bolsón que con los dedos llenos de anillos pedía una solución al mago gris al blanco a los orjos y a la madre que lo parió pero esto no tiene arreglo vamos no lo arregla ni Dios que al mar rojo se paraba cuando Moisés lo cruzó pero al ver estos atascos en nuestra amada circunvalación renunció a su cargo divino vamos que dimitió pues su poder escapaba a la santa tradición que indica que en Granada no hay día sin follón y todas las carreteras atascadas y ahora que hablo de anillos de carreteras y circunvalación ¿veremos el anillo segundo en Granada y su cinturón? ¿o será mejor ir en burro o bicicleta o percherón para llegar a la hora en punto me cago en torcató o encomendarnos a algún brujo que seguro que es mejor que esperar que los de turno encuentren la solución? en Granada la mala joya no existe eso es pura ficción lo que pasa es que ¿quién resiste tres horas de atracón sin decir calla mamón al primero que le resiste? ¿qué razón tenía el poeta que dejó grabados a fuego estos maravillosos versos tras fumarse un buen peta? dale limosna mujer que no hay en la vida nada como la pena de tener coche en Granada bueno ya está bien de darles caña a los políticos de media España permitan la ir modestia del que tiene la palabra pero ahora es el turno de decirle quién les habla yo nací en un verano de hace 28 años oh que joven que lozano seguro que hay una pensando y un carajo este tiene por lo menos treinta y tantos en mi casa era reina de los días dueña cuaresma de don carnal no conocíamos ni siquiera su existencia en mi vida no hubo nadie que en casa se disfrazara para qué querían más disfraces si cada día se topasen con la rareza de mi cara cuando era niño me vestían de gitano la gracia que tenía verá usted yo por aquel entonces no tendría más de tres me ponían los tiranos una camisa de lunares unos pantalones raros y un sombrero cordobés más que un niño de gitano parecía la mascota del 1-2-3 ay que niño más gracioso que niño con más alero pero que dice señora si tenía menos gracia que una cita entre el nariz a laquero amigos comparsistas chirigoteros carnavaleros en definitiva murguistas han pensado en el esmero que ponen nuestras mujeres en estos días de febrero han pensado ciertamente que sin la presencia emergente de la mujer en el carnaval esto sería más banal y habría menos gente que en un recitar de bisbal cuando era gente corriente que una cosa es segura allá donde la mujer se arrima la cosa se pone dura y se llega muy por encima por eso desde aquí os digo que bendigáis a esa costilla de Adán claro que en esto replico aquel autor principal que un día dejó escrito que la mujer nació de Adán ¿cómo puede haber nacido un ser tan fundamental inteligente sabio bendito con más armas que un arsenal de quien solo piensa con el pito? y en contra y en contra de lo que os digo que las debéis colmar de caricias sois testigos en las noticias animales sin sentido que golpean a sus mujeres con patadas en el ombligo marcándolas como arreses a todos esos insisto yo les deseo mil veces por cada golpe un ladrillo que en su cárcel les encierre por cada insulto un martillo que en su conciencia atice cien veces por un puñetazo maldito la excomunión de su gente que eso es todo lo que merece quien a su mujer convierte en un pétalo marchito mil veces deseo su muerte que todo es posible en Granada lo prueba este carnaval como es posible que exista en tierra tan afamada por su clásica malafollada una fiesta que priva por su diversión sin par para nada para nada será porque en Granada también tenemos mucha guasa sin que digamos ni arma ni sube arte ni arsa en Granada somos así ni mejores ni peores pero tenemos eso sí un buen par de razones para decir en voz muy alta sin que nos salgan los colores que tenemos un carnaval que le sobran los colores un pasado que nos honra y tras él un gran presente que nos deja a empujones en un lugar preferente del futuro del futuro dejen que saque conclusiones una de las que saco es que el futuro es ya presente porque con gente como esta un carnaval como este tiene de vida 100 años más divirtiendo a esta gente que se engancha a don carnal aunque sea contracorriente otra conclusión clara y que extraigo de repente es que para que 100 años dure todos todos de manera elocuente del carro deben empujar siempre mirando al frente y si se trata de ayudar todos tenemos claro que a la hora de empujar debemos hacerlo al carro que conduzca al carnaval a los escalones más altos de las fiestas de esta ciudad y no hay que olvidar la crítica que esa es la sal de la fiesta que el alcalde falla que dimita que la oposición está de siesta dinamita que las calles están sucias ahí se escapa una letrita que en las calles hay más minas que en un campo de batalla mira bien por donde pisa porque hay algunas rastas fallas que parecen tierras modernizas darle caña a los políticos que con sus actos se equivocan y a los ciudadanos incívicos que con sus fallos colocan a nuestra tierra en un feo circo cantad cantad amigos que ya lo dice el refrán cuando el español canta o le han dado por atrás o poco le falta y de eso sabe mucho el granadino pues son muchos los años que nos vienen dando mal tocino en lugar de buenos magros para eso estáis carnavaleros para denunciar y dar mucha caña mientras sigáis en esos derroteros nos seguiremos dando compañía muchos meses de febrero no os rindáis seguís creciendo que estáis haciendo historia con unos carnavales muy punteros por cierto por cierto que no quisiera este juglar finalizar sin hacer retumbar tan fuerte como pudiera un grito que haga temblar a los que sin piedad mintieran para llevar la guerra hasta Irak sin pensar en los que murieran queremos vivir en paz que se escuche en toda la tierra no no a la guerra y colorín colorado el carnaval está pregonado no a la guerra aquí y ¡Vamos a la tierra! ¡Vamos a la tierra!